Bajo el lema Ante el Odio, Visibilidad, Orgullo y Resiliencia, cientos de personas han secundado este fin de semana en Alicante, la manifestación convocado por una veintena de asociaciones con motivo del Día del Orgullo. Con esta protesta, desde la asociación convocante reclaman al Gobierno Municipal avanzar en las medidas por la diversidad y a la concejal, Mari Carmen Sánchez, responsable del área LGTBI de Alicante. Este es el primero de los dos orgullos que se celebrarán en la ciudad de Alicante durante el mes de julio, ya que el próximo día 16 se celebrará otra manifestación en la Plaza de los Luceros, convocada por la Mesa de Asociaciones LGTBI, entidad que agrupa a otras asociaciones que trabajan en materia de diversidad sexual. Alicante aspira a posicionarse como destino LGTBI y este año ha organizado una semana completa de actividades dedicadas al Día del Orgullo, que se celebrará del 11 al 17 de julio.